Como parte de las actividades de Valle de Catrina, se llevará a cabo la segunda edición de la Feria de la Flor de Cempasuchil y Terciopelo en la Junta Auxiliar de Santo Domingo a Toya Tempan. Esta Junta Auxiliar, que se encuentra a tan solo 20 minutos del centro del municipio, será sede de esta feria donde se podrá disfrutar y admirar los campos naranjas y guindas con las flores de temporada. Además de que en este punto se encuentra la Catrina Mezcalera, una Catrina que forma parte de la familia de las Catrinas Monumentales colocadas en diferentes puntos de la ciudad. La feria está programada para los días 21 y 22 de octubre, donde iniciarán el día sábado con un desfile para invitar a toda la población a acudir al campo de béisbol, donde podrán encontrar diferentes puestos de comida tradicional, como mole, pipián, memelas, elotes y más. Además de que se podrán recorrer los campos de flor en carreta, para poder disfrutar de un ambiente campirano y poder oler las flores de cempasuchil y terciopelo, para quien guste puede adquirir sus flores recién cortadas. Atlixco es de los principales municipios de Puebla que son productores de flor de cempasuchil y terciopelo, donde se cultivan alrededor de 650 hectáreas para esta temporada. De esta forma, cada rincón del municipio de Atlixco se llena de magia para recibir a Atlixcenses y turistas y ofrecer... De esta forma, cada rincón del municipio de Atlixco se llena de magia para recibir a Atlixcenses y turistas y realzar el nombre de Pueblo Mágico. Sí, pues les hacemos la invitación, esta es la segunda feria de la flor de cempasuchil y terciopelo. Aquí se van a encontrar muchas actividades. Tenemos de principio la apertura, se va a venir desfilando, nos acompañan los estudiantes de aquí de la secundaria. Vamos a venir con baile desde el arco a las 9 de la mañana, va a inaugurarse. Van a venir las carretas por si alguien quiere subirse. Ya pensamos, nos estamos organizando para que se adorren y se vea mucho más bonito. De ahí, llegando aquí como a las 10 de la mañana, 9 y media, 10 de la mañana, va a ser la inauguración de la feria, de la segunda feria. Entonces, de ahí van a ver todos los antojitos que se van a dar o se van a vender aquí en el Pueblo de Santo Domingo, Talla Tempan. Va a haber desde moles, pipián, memelas, elotes, lo estamos tratando de que haya de todo un poquito para que todos disfruten la gastronomía de aquí de Santo Domingo.